Hola a todos, yo soy el león, rugió la bestia en medio de la avenida Todos corrieron sin entender, parichó a plena luz del día Por favor no huyan de mí, yo soy el rey de un mundo perdido Soy el rey y te destrozaré, todos los cómplices son de mi apetito No te esquives, ven a mí, desnúdate y enfrenta mis dientes Yo soy el rey y el león, ven a saber lo que se siente Por favor no huyan de mí, yo soy el rey de un mundo perdido Soy el rey y te destrozaré, todos los cómplices son de mi apetito Hola a todos, yo soy el león, rugió la bestia en medio de la avenida Todos corrieron sin entender, parichó a plena luz del día Por favor no huyan de mí, yo soy el rey de un mundo perdido Soy el rey y te destrozaré, todos los cómplices son de mi apetito Soy el rey y te destrozaré, todos los cómplices son de mi apetito